El Mercado Ecológico Maracaibo es una iniciativa que está funcionando desde el 2012, que lo que pretende es reunir diferentes productores de diferentes rubros que se encuentran en la ciudad y promover un espacio de intercambio y socialización de los productos que se realizan, directamente desde la persona que los fabrica hacia la persona que los compra. Es una propuesta, digamos, un poco itinerante. A pesar de que estamos desde el 2012, hemos funcionado en diferentes espacios de la ciudad donde nos han brindado, digamos, un espacio para hacer el mercado. El 99% de los productos que están acá son de fabricación artesanal. Hay diferentes rubros, desde bisutería, orfebrería, productos alimenticios, comida vegetariana, jabones, productos cosméticos, fabricados de manera artesanal, indumentarias. La actividad por esta oportunidad solamente se va a realizar el día de hoy y el día de mañana. Me gustaría destacar que la actividad de hoy, digamos que es como un preludio a lo que en diferentes partes de América Latina va a suceder la semana que viene, que es la semana de la economía colaborativa. En diferentes países de Latinoamérica, diferentes colectivos que también trabajamos con una propuesta diferente de economía solidaria, estamos haciendo la propuesta de una semana donde debatamos, coloquemos espacios de difusión, espacios de comercialización en torno a la economía colaborativa.